qué tal amigos de cine gamers y bienvenidos a un nuevo vídeo de the legend of zelda a braid of the world con su buen amigo al peter que el día de hoy les va a enseñar cómo llegar al santuario de sasma y cómo puedes bloquearlo porque no hay nada que hacer dentro simplemente hay que desbloquearlo y no está tan difícil estamos en esta región ahorita estoy cerca de la bestia de este lugar de la bestia divina y vamos a ir a este lugar donde como pueden ver hay una cabaña está muy cerca del santuario que hicimos la última vez que fue el de ahí se me va el nombre de esta madre el de el que es de un laberinto y vamos a tener que llegar a este lugar que les estuvimos dando a continuación ahorita lo estoy haciendo rápido porque no tiene sistema irme lento la bestia divina de naboris era la que iba a decir todavía no me lo aprendo completamente pero oigan a él la llevo y bueno aquí tenemos tres bolas de nieve por si nos equivocamos en algo y también como dice aquí en los escritos que estábamos viendo que se activaron necesitamos que sean más o menos a las 4 de la tarde porque con la sombra que se hace del sol vamos a poder tapar lo que estamos de este santuario vamos a hacer una bola de nieve de las tres que se haga más grande no abusen porque se la hacen demasiado grande no la van a poder tomar por eso es que hay tres por si abusan entonces no se vayan tan arriba porque si no va a crecer tanto que insisto no lo van a poder tomar por ejemplo de aquí todavía la podemos tomar aunque ya cuesta trabajo entonces una pequeña más por aquí y ya ven que no fue mucho y con esto ya tiene el tamaño perfecto para que tapemos el pedestal que está aquí tenemos que hacerle sombra y esto vean la hora como después de las 4 más o menos y hecho esto ya quedó ya tenemos que entrar al santuario y tomar nuestro premio un poco triste la verdad me hubiera gustado como esto estuvo tan fácil ya ven que hay veces no siempre pero hay veces cuando está tan fácil dentro hay una prueba más entonces eso me hubiera gustado pero bueno así que dure lo que tenga que durar esto y espada de la luna además de que ya tengo una ahorita estoy lleno pero bueno si ustedes quieren traen armas pues un poco más feitas y me la quieres cambiar por esto santuario número 94 si no me falla en la memoria o 96 si no según yo es el 94 con este y es el 7 el séptimo de este lugar en teoría vamos a acabar en el 99 o 100 esta región lo cual me gustaría que fueran el 100 porque eso representaría a varias cosas de que orale pues no tuve que irme a otro para empezar la verdad si es 99 y empezamos al 100 también no le pongo el pero dicho esto amigos espero que este vídeo les ha ayudado y hacen que fue así ese pequeño like se agradece para que más personas se encuentren estos vídeos que hago para ustedes yo soy su amigo peter y los estaré viendo en cualquier otro vídeo que tenga desde leyendo salda o cualquier otro vídeo que esté bien y hasta la próxima bye bye